Nos encontramos delante del estadio Vicente Calderón, donde mañana el Atlético de Madrid y el Barcelona se van a jugar una plaza en las semifinales de la Liga de Campeones 15-16. Una de las preguntas que se pueden estar haciendo los aficionados, tanto del Barça como del Atlético, es cómo va a jugar el Atlético. Pues bien, Simeone no ha dado todas las pistas todavía, pero sí que hay una serie de indicios y una serie de claves que ha venido manejando en este tipo de eliminatorias que nos pueden servir de ejemplo. Lo primero que hay que recordar es que tiene que igualar la eliminatoria porque viene con un gol de desventaja y eso supone que va a salir seguramente muy intenso, muy en tromba, aprovechando el gran ambiente que se va a vivir en el Calderón, que desde hace semanas ya no quedan entradas, va a ser uno de los ambientes más mágicos del año. El Atlético se juega buena parte de las opciones de conseguir un título en el partido de mañana y seguramente va a intentar igualar el marcador y gestionar el marcador desde el inicio, como ya hizo en otro tipo de eliminatorias, precisamente ante el Barça, en Champions o en Copa. Más allá de eso, si no le sale desde el inicio, luego intentará seguramente replegarse y aprovecharse de la velocidad de jugadores como Carrasco, como Griezmann. Si el Atlético de Madrid no consigue igualar el marcador desde el inicio o gestionarlo desde un inicio, seguramente se aproveche de la velocidad de sus puntas, se repliegue hacia atrás porque otra de las consignas de este Atlético sobre todo es la seguridad defensiva y esa va a ser una de las variables que va a manejar a lo largo del partido. Seguridad defensiva, salidas en velocidad y muchas ayudas en defensa para parar sobre todo al triplete del Barça, que es muy peligroso y le tiene muy tomada la medida al Atlético de Madrid. Y más allá de eso, Simeone puede sorprender con algún tipo de jugador inesperado en el once, porque ya lo ha hecho en alguna otra ocasión. Recordamos ante el Bayern Leverkusen año pasado a Cani, a Adrián, ante el Barça en Champions hace un par de temporadas y por ahí Correa o incluso Vieto, que aunque no está teniendo muchas oportunidades esta temporada y lleva sin marcar desde diciembre, podría ser una de las sorpresas en el once, aunque lo más lógico es pensar que Carrasco va a ser el acompañante de Griezmann ante la baja de Torres por sanción.